Como habéis visto en el título, esto no va a ser una partida cualquiera de todos los youtubers ganando No, esta partida va a ser de un enfado brutal Al principio que hay empiezos picados muy tranquilamente, una kill tras otra Me estaba sintiendo muy pero que muy a gusto después de casi dos semanas sin jugar y matando a bastante, bastante peña Con todas las armas que tenía, uno con Franco, el otro con Scar, el otro con la escopeta, me sentía muy pero que muy a gusto Como mucha gente sabe yo soy un bocazas y soy un maldito desgraciado en este juego Si digo una cosa me pasa a la contraria Y también muchos de mis suscriptores saben que cuando pierdo una partida me pongo muy pero que muy agresivo y me pongo a pegar a esta preciosa silla Y esta silla ahora mismo podría estar en la basura pero menos mal que tuve piedad con ella Porque si no esta cosa tan bonita iba directamente al vertedero Y no es un enfado cualquiera sino que en un momento dado del vídeo cuando me matan justamente le pego muy pero muy fuerte a la silla Y casi me fracturo esto Hoy fui al médico y me dijo que llego a pegarle un poquito más fuerte y literalmente esta mano no la podría utilizar en casi dos meses Quiero compartiros esta partida y es la desgracia que casi me erra sin esta mano Agradecería muchísimo vuestro like y vuestra suscripción ¡Vamos con la partidita! ¡Vamos con la partida! Este es el Spolio para que teníamos que no es el Spolio para que teníamos Vale bien Que es el locations Tío Uy, que reventada Hazen Aspen Hazen 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 Z Allan Hazen Z ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 No veo a nadie tío No veo a nadie Encima tengo que ir para la zona y no veo a nadie Me pone muy nervioso eso tío No ver a nadie me pone muy nervioso Ay me caigo Ese tiro Ese tiro Llego a darlo y me proclamo Recarguemos Ese tiro Ha estado muy pero que muy cerca Llego a darlo 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 Es que muy bocas tengo que ser Muy puto bocas tengo que ser Muchisimo tío Muchisimo Muy bocas tengo que ser tío Pero muchisimo Puta mierda tío Por favor este papo es malísimo Pero como me ha dado ese francazo tío Es que no lo entiendo Acabais de ver el fragmento donde casi me parto la mano El impacto puede parecer muy pequeño por el sonido de la cámara Pero en realidad me hice mucho mucho pero que mucho daño Por eso justamente después hago un sonido de plan ¡Aaah! Doy un total de tres golpes Y el tercero fue el definitivo para que sintiese ese dolor Por eso si os fijáis después hago un sonido de ¡Aaah! Después de irme del plano me tiré al suelo porque de verdad que me retorcía de dolor Menos mal que no me rompí la mano porque romperse una mano es un verdadero coñazo Y encima fuera derecha que es con la que trabajo yo Por ejemplo hago los deberes, edito los vídeos Es la mano que predomina cuando estoy jugando al Fortnite Y también no podría jugar a fútbol Bueno chicos espero que os haya encantado el vídeo Porque quería compartir esta pequeña anécdota en el canal Que le deis un like, que os suscribáis Yo soy Dorda, me despido ¡Chao, chao chicos!